Come, 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 clear No, es el tifus Dale, al barrio, rock Sola que tal, dale, man Varias personas me preguntan el porqué No suben mis canciones y la verdad no lo sé No lo hago por visitas, lo hago por sentirme bien Pero si me necesitas estaré por tu MP3 Voy sonando, andando me encuentro con Toys Comando Pero mando a la mierda los que estén tirando mierda sobre mi Basura por el suelo, los kippies en el free Siempre serán los más buenos No quiero meter relleno, lo anterior de la de Rasta La meto de referencia porque ese tema casta Mucho flow, mucho swag, mucha esencia cansta Yo lleno la botella hasta que sobre y diga basta Como el DT, yo soy de Geto Kid, no hago Geto Peer Pero dame un año y te saco el clip Saco daño rapeando porque esto es cool Hoy siento la clean como cool Fumando hachís en el pool No me gusta su print porque no soy como tú Bro, pregúntale a tu team, what the best is Mockingbird Yo rapeando como King, dando patadas de cool Y aunque no aguacen marciales me escuchan y dicen full Fuerza, corre y después piensa Mi barrio está jodido gobernado por 12 piernas No sé que se cuece pero sé lo que se intentan Te internan, estás siendo sujeto De tres terciencias te trascientas Te ponen las manos pero arrepientan Están cometiendo una irreverencia Les ponen su falta de cojones y elocuencia Te lo cuentan, pero cuentan Mucha peña, marabana, cuanta, demasiada Si rapeando se te levanta Ya tardaba, yardas y millas pisadas Se acaban en una empanada Colgando la baba, volando, arrastraba Problemas y el tema sal me lo grababa Dime que tienes que te diré nada Sirenas me llamaban pero yo colgaba No quiero colaba, yo quiero el lavabo donde botaba Pregúntale al conde dónde se esconde el portal En el portal guardaba la llama que me fumaba Y me cambió al marrón por marrones Viendo datos de drones del rollo Tron Bien dotado rapeando yo tengo el don Con sonido sonico lírico, un sueño lírico de Dios Con mi voz en un beat y si no solo beatbox Cominó 12 kills en un free que se tiró Con mil dólares en sí, sin gentil superación Continué conducir ese skill de conducción Y ahora digas que el trífuno de Hip Hop Cosecha propia, sos pataca de improvisación Que cabrón, llena cuatro petacas con un patrón No monto en jaca, esto es un me te saca y de cajón Motherfucker